Hay que tener conocimiento para esto, no hay que hacer locuras. Uy, se viene la lluvia, Mabelita, eh. Se viene, se viene. Subtitulado por Jnkoil ¡Wow! Pedazo de tronco. Estamos recorriendo un poquito el camping. Es inmenso este camping. Y bueno, con el fresquito da para prender fuego en todos lados, en todos los fogoncitos. Estamos buscando un árbol en el lago, que la última vez nos sacamos unas fotos. ¿Y lo encontraste? Sí. Uy, se viene la lluvia, Mabelita, eh. Se viene, se viene. Nah, tremendo esto. Fíjense el contraste. Giramos. Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, gente. Bueno, estamos subiendo al Cerro Oto. Tenemos, ¿cuánto? 5 kilómetros, ¿no? Según a Piedras Blanca tenés 6. Sí. 7 a Esquinórdico y 8 a la Confitería del Cerro Oto. Así que bueno, está bastante desapacible el día. Sí. Hace 15 grados. El 14 de enero. No, 14, 15. ¿Qué día es hoy? Ni sé qué día es hoy. Pero bueno. La Patagonia es así, gente. Así que usted me va a mover y eso. Sí, sí, es el Camino de Ripio, que es Subís al Cerro Oto. Sí. Bueno, un ratito más, novedades. Ahí vamos. Ah, ya se ve. La tranquilita recuerdo en Piedras Blancas. Bueno, acá estamos. Llegamos a la primer paradita en Piedras Blancas. Ha cambiado mucho de la última vez que vinimos. Han puesto acá una especie de hamacas que te podés sacar una foto, digamos, como si fuera en el aire. Es muy lindo, pero bueno. Ahí les muestro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con tu piedra? ¿Te la privatizaron? Me privatizaron la piedra, che. Bueno, vamos a contar. Esta piedra, ven que ahí tiene un pasillito. Ahí, todo ese lugar. Esto estaba todo libre el acceso y nosotros vinimos. Yo me acuerdo que me mandé por ahí y Mabel desde la otra piedra nos sacó fotos. Pero bueno. Las cosas cambian. Las cosas cambian. No sé si para bien o para mal, pero cambian. Vamos a ir al otro miradorcito a ver a sacar alguna foto. Winter Park, centro de esquí, se ha roto. Esto en invierno está tapado de nieve. Ahí se ve la de la silla. Vamos a parar. Vamos a traer un poquito. No sé si se podrá ingresar. Bueno, estamos yendo para Esquí Nórdico, que son dos kilómetros. Un kilómetro más. Un kilómetro más. Vaya, siempre derrogo los kilómetros. Les pongo uno de más, uno de menos. Fíjate acá en este claro, foca para abajo. Ahí se ve toda la ciudad. Esto lo hemos hecho con nieve también, con cadenas. Bueno, encaramos caminando después de Esquí Nórdico para llegar a un lugarcito muy lindo que hay. Se ve una vista bárbara. Este mismo camino te lleva hasta la confitería. Preferimos venir caminando porque no creo que se pueda parar con el vehículo. Bueno, ahí ya se ve la confitería. Este es un ciclista que anda con el perrito. Ahí ya está la confitería del cerdo. La confitería giratoria. La confitería de la profigería. La confitería giratoria. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, vamos a bajar que les quiero mostrar ahí eso que vimos recién. Esta es una plataforma en donde se tiran con ala delta o con parapente. Me voy a mandar a ver qué onda. Un sendero medio angostito. Se ve que está bien preparado para justamente cumplir su función. ¿Qué, casi me caigo? Se ve que acá, digamos, hacen la previa. Ah, tienen una pendiente impresionante. Y salen corriendo y fumba. No te ataja nadie. En una oportunidad que vinimos y estábamos allá arriba, no veíamos esta parte. Pero sí vimos un muchacho que se estaba por tirar y se ve que no la tenía bien clara. Y cayó por allá abajo. No sé qué le pasó, pero... Hay que tener conocimiento para esto. No hay que hacer locuras. Se ve que ahora está mucho mejor, más organizadito, como que veo. Pero me imagino volando por ahí, debe ser. ¡Fantástico! Me sentís como un ave. Regresando a la cangu, nos salimos del camino y nos metimos entre los árboles. Había mucho viento y se movían mucho las ramas. Ahora les mostraremos imágenes de este mismo lugar en un viaje anterior en invierno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya iniciamos el regreso. Seguía viendo viento. Pero bueno... También tenemos que decir que los lagos están bastante... Crecidos. Crecidos. Porque ahí donde estábamos en el camping del lago Gutiérrez, había poquita playa. Sí, sí. Distinto a otros años. Sí, ayer pasamos por Bahía Serena, que está en el circuito chico, y es una playa que está sobre el Nahué Guapi, bien al lado de la avenida Bustillo. La hemos mostrado en un video. Y estaba casi sin playa. Está recrecido el Nahué Guapi también. Se ve que ha habido... Ha nevado bastante, por eso el deshielo después. El deshielo ha hecho crecer bastante los lagos. Parece que vamos a terminar el agua, Mabel. Ese enorme... blanco, eh. Vamos a dejar un tramo. Vamos a ir al que hay encerrarse. Vamos a salir a la avenida Bustillo. Vamos a ir al que hay encerrarse. Vamos a ir al la avenida Bustillo. Bueno, esta es la avenida 12 de Octubre que va bien posteando el flaco después se engancha con los gustillos y ahí empiezan los kilómetros a la derecha a la derecha Bueno, ahora sí, Mabelita está al volante Bueno, hasta acá llegamos con este video, gente esperamos que les haya gustado todo lo que les mostramos y si llegaron hasta acá, Mabel ¿qué tienen que hacer? Suscribirse al canal de La Vigilita por Argentina Muy bien, bueno, ustedes ya saben siempre se los decimos en lo posible, por favor suscríbanse, como dijo Mabel activen la campanita para no perderse los demás videos y denle like a los videos y nos vemos la próxima chau 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 estoy muy distraída chau 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 Gracias por ver el video.